Ven, está empezando a oscurecer Y ahora empiezas a entender Que todo es posible si encontramos Un mundo en el que creer Ven, toda la noche es para ti Y en tu mano está confiar en mí Que no te dé miedo despertar Cuando el sol nos sorprenda al sal Siente esa luz que se enciende en tu interior Viene de tu corazón Ven, estamos a punto de llegar No digas adiós, no es un final Siempre habrá otro día más Para volver a soñar Siente esa luz que se enciende en tu interior Viene de tu corazón Siente esa luz que se enciende en tu interior Viene de tu corazón Siente esa luz que se enciende en tu interior Siente esa luz que se enciende en tu interior Siente esa luz que se enciende en tu interior Siente esa luz que se enciende en tu interior Siente esa luz que se enciende en tu interior Sientes algo que se entiende en tu interior. Sientes algo que se entiende en tu interior.